Una librería en seis capítulos La historia de solo Nironé Molho Capítulo 1 Había un mundo Tesaloniki o Salonic, como se llamaba un tiempo, es una ciudad vieja. Nuestra historia va atrás más de dos mil años. Encina que cuando hablamos de la librería Molho, que duró poco más de un século, de 1888 a 2004, no es un tiempo muy eluengo, malgrado que duró más que cualquier otra librería. En el pasado, la librería Molho era especial. Se venía ahí para tomar libros en griego, inglés, francés y allemán. Los patrones eran René Saltiel Molho y Solon Molho. Solon y René nacieron en Salonic, en el empestillo del século XX. Entonces vivían cerca de 90.000 jidíos en la ciudad. Desde la Segunda Guerra Mundial hay apenas mil. Como muchos de los sobrevivientes de la Shoah, Solon y René no querían nunca fablar de lo que habían perdido. Duelía muy mucho. Solon murió en 1997, sin haber nunca fablado del mundo perdido de los jidíos de Salonic. Cuanto a René, bueno, ella contó su historia poco antes de morir, en 2008. Me la contó a mí, su fija Nina, y para que no se pierda, yo la voy a partallar con vosotros. Capítulo 2 El mundo que topimos, el mundo que fizimos Jidíos vivieron en Salonic desde que la ciudad fue fondada en la periodo de Alejandro el Grande, 300 años antes del Cristo. De fato, el apóstolo Pablo sermoneó en una de las quilás aquí. Por los 1500 años siguientes, los jidíos vivieron en Salonic por todo el periodo de su existencia. En el siglo XV, Salonic se hizo parte del Imperio Otomano. En 1492, los jidíos expulsados de España empezaron a venir también. En 1519, la mitad de la populación de Salonic eran jidíos, y esto duró durante muchos séculos. Jidíos, cristianos y musulmanes vivieron en una en toda la península bálcana. En realidad, con la ley de la Imperia Otomana, los habitantes podían tener papeles turcos, gregos, españoles, italianos, franceses, etc., según sus origines. En esta ciudad multietnica, Isaac Molho abrió su primera librería en 1888 y era en la calle Xabri-Pasá. Esto duró desde el empecillo del siglo XX en 1912. Después, en 1912, en la Primera Guerra Balcánica, Salonic se hizo parte de la Grecia moderna. La familia Molho era súdita griega, la familia Saltiel era súdita española. Además, los dos se sentían citadinos de Salonic y patriotas griegos. Ahora la historia se estaba trocando más presto de lo que se podía imaginar. En primero vino el gran incendio de Salonic en 1917, que destruyó la mitad de la ciudad y la librería Molho. Después, en 1923, hubo un gran intercambio de populación con la Turquía. Musulmanes fueron enviados de sus casas de Grecia a Turquía. Los cristianos de Turquía, sobre todo de Izmir, fueron enviados a Salonic y otras ciudades gregas. Los judíos no eran más la mayoría en Salonic ahora, y la atmósfera de la ciudad había trocado dramáticamente. En el 29 de junio de 1931, hubo por la primera vez en su historia incidentes antisemitas en Salonic. Unos cuantos años después, 30.000 judíos emigraron. Después de esto, quedaron 56.000 judíos en Salonic en el 9 de abril de 1941, el día que los alemanes arribaron. Capítulo 3 Esta es la chica para ti Estos son Mair Molho y su mujer, Sterina Herrera Molho, y moraban en una grande casa en la calle Misdrají. Tenían dos fillas, Ivonne y Victoria, y un fillo, Solon o Solomón, nacido en novembro de 1918. Solon era un mercader de nascencia. Vendió su primer libro cuando tenía siete años. Le plasía sport, le plasía acampar, navegar y esquiar. Es seguro que Mair como Solon eran enamorados de los libros, meldándolos, hablando sobre ellos y vendiéndolos. Joseph Saltiel, un vendedor de maderas, y su mujer, Stella Bravanel Saltiel, moraban cerca de ahí. Tenían tres fillas hermosas, Matilde, René y Eda. En aquel tiempo, en día de Shabbat, después de Midi, muchas familias de Salonique salían a pasear al borde de la mar. Y cada vez que Sterina Molho vía las tres fillas de los Saltiel, amostraba a René con un ceño de la cabeza y decía a su fillo Solon, Esta es la chica para ti. René era estudiante seriosa. Estudió a la Alliance Francaise Universelle y después a la escuela americana, el Anatolia College. René tenía también sus amigas y su vida social. Los Molhos y los Saltiel eran típicos sefaradís de los Balcanes, tradicionales, pero no muy religiosos. El fato es que ser Gidió en aquel tiempo en Salonique no era como ser Gidió en una grande ciudad de Alemania o de Polonia o en otro lugar. Si querías ir al Cal, podrías escoger entre cien. ¿Querías un jornal judío? Había más de cuarenta y treinta y cinco de ellos eran ladino. Tenían clubes de mancebos y clubes atléticos, hospitales y asilos para viejos, escuelas religiosas y escuelas judías modernas, donde se enseñaba en grego o en francés. Y al borde de la ciudad había el más grande cemeterio Gidió del mundo entero. Databa del tiempo de los romanos, con más de trescientos cincuenta mil tombas, que es más de los grandes cemeterios Gidiós de Varsovia y Berlín en una. Capítulo 4 Cuando el mundo se escurició En el 28 de octubre de 1940, cuando los fascistas italianos ocuparon la Grecia, Solon y más de doce mil otros judíos griegos defendieron sus países. Muestras armadas detuvieron los italianos durante medio año. En vista de la infección inminente de la Grecia por los almanes, su comandante ordenó a Solon de irse a pie para entregar la moneda de su división a las autoridades militares griegas. Él arribó a Solon y después que los almanes conquistaron a Grecia y ocuparon la ciudad en el 9 de abril de 1941. Al empeciso, ninguno no estaba seguro cuál oía acontecer. A malos señales no estaban buenos. Y en diciembre de 1941, Mair Molho fue obligado de vender su librería a un hombre griego, un colaborador de los nazis, casi por nada. Aquí está uno de los documentos del tiempo cuando la librería fue conquistada. Le quitaron mismo el nombre. De mañana de Shabbat, el 11 de junio de 1942, ordenaron que los hombres judíos debían recogerse en la Plaza de Libertad en el centro de la ciudad. Miles vinieron y se enregistraron. Ellos fueron tratados con brutalidad, no solo por los heces, ma también por los soldados del Wehrmacht y algunos de sus colaboradores locales. Quedaron día entero en pie ahí, debajo del sol fuerte del enverano, y un tiempo después los enviaron a los labores forzados. Del enverano 1942 hasta la primavera del año siguiente, todo se fijó de mal en peor para los judíos. La comunidad tuvo que dar toda su fortuna a las autoridades almanes. Los judíos debieron entregar sus radios, perdieron sus fechos. Todo estaba tanto malo que cuando la madre de René Sterina se operó de apandisí en enero 1943, murió, porque no toparon las milicinas que necesitaba. Max Merter, el administrador del Wehrmacht, con el gobernador general de Macedonia, Facilis Simonidis, nominado por él, ordenaron la destrucción del cemeterio Gidió, el cual fue destruido por los empiegados de la municipalidad de la ciudad. Después, Dr. Merten, con Titris Bisliceni y Alois Brunner de los Esés, se tomaron con los judíos vivos, los que no estaban de ahí en el cemeterio. En primero, en febrero 1943, los judíos fueron forzados a llevar la estrella María. Después, los almanes cerraron los judíos adentro de cinco guetos en febrero de 1943. Mismo los cienes de judíos, como los altiel, que eran súbditos españoles. Es entonces que Solon decidió de fuirse. Fue a saludar a René y se desapareció del porte silenciosamente con Barca. Los judíos de Salonique fueron transferados al gueto de Baron Hirsch, cerca de los trenos. El primer transporto llevándolos empezó en el 15 de marzo 1943. La historia de Mayr Molho, el grande patrón de la librería, se escapó cuando fue tomado con su mujer Serina y una de sus fillas, Ivonne, y su familia. Las deportaciones continuaron fiesta a agosto. La mayoría, entre ellos, fueron dirigidos a los fornos de gas de Auschwitz-Wirgenau. Muy, muy pocos tornaron atrás. Capítulo 5. La Fuida La hermana de Solon Molho, Victoria, era casada con Judá León, que era fabricante de xavón, y uno de los artículos para fabricar el xavón era aceite de oliva. La aceite de oliva de Judá venía del casal de Glossa, en la isla de Escópelos, y dos cuñados ahí, Giorgos Minziliotis y Stefanís Corfiatis, lo procuraban. Cuando la situación en Salonique empezó a deteriorarse, Giorgos les mandó un mensaje que los esperaba al casal. Después de muchas aventuras, Judá y Victoria y sus bebés llegaron a Atenas y se encontraron con Solon. Giorgos vino con un barco a Rafina y se los llevó en su casa al casal. En poco tiempo, Giorgos pudo recoger a toda la familia León, de 14 personas, y con el ayudo de su familia y la protección de todos los casalinos, llegaron a esconderse fiesta a la fin de la guerra. Giorgos Minziliotis y Stefanís Corfiatis y sus mujeres recibieron premios como justos entre las naciones por Yad Vashem. La salvación de mi madre fue mucho más complicada. Después de la muerte de su madre, René y sus hermanas Edda y Matilde, empezaron que el padre Josef tenía cancro. Tenían pasaportes españoles y ellos, como los otros judíos españoles, estaban esperando para saber qué les iba a acontecer. Un hombre del consulato italiano, conocido como señor Neri, ayudó a las hermanas y el padre a fuir de Salónica a Atena, justo antes que los judíos fueran deportados. Los cuatro arribaron en Atena en agosto de 1943. Moraron en diferentes lugares para evitar de ser descubiertos, y a la fin, una vecina, la señora Litsa Lembesi, que moraba en la misma calle de Bubulina, se ocupó de ellos. En abril 1944, un traidor los entregó a los almanes, y el 7 de abril, los soldados almanes entraron por fuerza en el apartamento y llevaron Edda y Matilde, primero a la Gestapo, y después al infamo campo de concentración Jainari, donde los prisioneros estaban fusillados cada semana. Vieron que Josef estaba casi muerto, y dijeron a René, «Vamos a tornar a tomarte en unos cuantos días». Después de 13 días, Josef Saltiel se murió, y la señora Lembesi dijo a René de salir de ahí y ir a quedarse en su propio apartamento. Y los almanes vinieron a buscar a René aquella misma noche. La señora Lembesi contactó a un diplomato español, Sebastián Romero Radigales. Él ya había dado un poco de parás a René para ayudar a la familia a sobrevivir. Se aseguró que Josef Saltiel se ha enterrado en la sección judía del primer cemeterio de Atena y pagó por el enteramiento y por la laya. Después la señora Lembesi, por todo el periodo de la guerra, se iba a la prisión Jainari, el campo de concentración, a visitar a Edna y Matilde y llevarlas la comida y el vestimiento que el señor Radigales le había dado. Esta es la foto con mi padre en día que la señora Lembesi recibió el premio de Justo Gentile de parte de Yavashem. Mi madre no se olvidó nunca de su buena. René Agora Solica estaba desesperada para fuirse y Romero Radigales le dio documentos de viaje españoles. En pocas semanas René se fuió. Con el ayuda de la resistencia, con camión y con barco, se fue a Turquía y de ahí, en 6 de junio de 1944, arribó en Palestina bajo el mandado británico. En un poco más de un año, René Saltiel había perdido sus dos parientes. Había visto los judíos de Salonique llevados a su muerte. Viajó a Atenas debajo de los ojos de los nazis. Había visto sus hermanas detenidas y emprisonadas por los almanes. Fue salvada por una mujer que nunca había encontrado y tuvo una fuida dramática por treno, por camión, a pie, por vapor y por carro. Finalmente en Tel Aviv estaba esperando la fin de la guerra y priando para sus hermanas y para Solon. En octobre de 1944, los almanes abandonaron la Grecia y se fueron al norte. En Tel Aviv, René recibió novedades que Eda y Matilde, todas dos, se salvaron y estaban morando ahora en Atenas. Después de la liberación, Solon tornó a Salonique y inmediatamente reclamó su librería y por un cierto tiempo la inteligencia británica utilizó la librería como su basis. Después de esto, Solon tenía otro fecho de arreglar. mandó un telégrafo a Tel Aviv y demandó si René quería casarse con él. René aceptó. Y esto es lo que le escribió. Reçu, nouvel consentimiento. Immense bonheur. Espero reconstituirons ensemble un merveilleux avenir. Attends impatiemment un retorno. Avec tout mon amour. Salomon En el 25 de octobre de 1945, René salió con vapor de jaifa. Arribando a casa en Salonique, topó Solon remitiéndose en el hospital de una operación de hernia. Corrió verso él y empezaron a llorar. Nunca puedo olvidar la manera que René me contó aquel primer encontro. En primero llorar, después reír, no pensar nada. En el 17 de marzo de 1946, René Saltiel devino a la señora Solon Molho. Fue un miráculo que sobrevivieron y ian a pasar el resto de sus vidas en una. Capítulo 6 Un mundo de libros, palabras nunca dichas. El fillo de Solon y René, mi hermano Maïr, fue el primer fillico jidio que nació en Salonique después de la guerra. Después vino Yusé y después yo. Solon y René se dedicaron a la librería. Las universidades mercaban de ellos y tenían en stock las mejores publicaciones literarias del mundo. Estaban enamorados de la librería, enamorados de la literatura y enamorados el uno del otro. Algunos de los más grandes autores del mundo venían y daban conferencias en la librería Molho, como Humberto Eco y Harold Pinter, que ganó el premio Nobel de Literatura. En 1988, el ambasador de Francia les atrogó del título de Chevalier de Sarri de Lettre. Cuanto a la familia que fondaron René y Solon, nos enflorecimos con nuestros propios fillos y nietos. Nuestra comunidad judía es muy chica en comparación de lo que era en el pasado. Mas revivimos de nuevo todas las instituciones que pudimos. Mas como vos podéis imaginar, Salonique es para nosotros, así como la llamaba un historiano conocido, una ciudad de fantomas. ¿El más grande cemeterio judío del mundo? Hoy hay una universidad encima de sus ruinas y no hay ni una placa para memorarlo. Solon Molho se murió en 1997 y su librería querida no tenía mucho tiempo para vivir. Ya sabés, el mundo no trata tan bien las grandes librerías viejas como las muestras, donde los empleados aman sus libros y saben exactamente cuál lo recomendar para cada cliente conocido. La librería Molho cerró sus puertas en 2004. En sus últimos años, René Saltiel Molho se dedicó a sus nietos y nosotros sus fillos nos dedicamos a Nea. Yo la llevaba al nuevo cemeterio judío de Salonique, donde mi madre visitaba el monumento por los que fueron deportados y asesinados. Ella se quedaba en pies delante de una tomba o otra y pasaba tiempo delante de cada una. Después se quedaba delante de la tomba de su marido a fablar un poco, esperando el día que la iba a recibir de nuevo. ¿Religiosa? No, mi madre no era religiosa. Y se iba a la Keilah solamente en ocasiones alegres y le dimos muchas talas ocasiones. Una vez al año, el día de Kipur, el día llirió de la expiación, Solon Molho y René Saltiel Molho se asentaban en el salón de nuestra casa y nos ordenaban a las criaturas de yugar sin fazer tubara. El día entero se quedaban asentados en el oscuro y se apertaban de la ciudad desbordante que fue la más grande comunidad judía separadí del mundo y que se engrandició alrededor de ellos, ma ahora vive sin la vieja librería querida y sin ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!